Buscas tu lugar en el universo, no sabes que el universo busca también Buscas tu lugar en ti, y ahora llegará tu sueño en realidad Estas en la fiesta señor de un nivel, lleno orgullo de ser parte de ti Conocerás lo duro, lo frágil y lo eterno, las estaciones, flora, animales, construcciones Y tú puedes ser quien quiera ser, pero todo lo que está en esta es señor universe Señor universe